Aquí seguimos, después del desayuno, vamos a, aquí seguimos en Leitamo, aquí vamos a una playa, del agua, aquí andamos, saludos para todos los que vayan a ver este video, para todos los super amigos, y aquí andamos como dijo Roxana todavía por, por esta área de Nevada y de Lake Tahoe, aunque nos estamos aquí pasándola toda, ya en carretera, gracias tonelita, preciosa. Aquí amigos se encuentran muchísimos pinos, toda la sierra, como se diría aquí en la montaña, ya están llenas de, por eso siempre bien fresco toda esta área. Gracias. 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 Ahora sí, se acotó que está Gaby, que era el único que estaba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Aquí hay para hacer barbecue también Está bonita la área Aquí está bien porque hay si uno se quiere venir, no es puente. Ya está. ¿Dónde? ¿Ustedes gusten? Vamos. Ahí es la salida. ¿Dónde? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.